Y vea esto, a pocos metros de un puente de la aldea Chapa, en Nueva Santa Rosa, fue muerto a balazos Melvin Estuardo Siliézar, de 32 años. Según agentes de la Policía Nacional Civil, el cadáver presentaba al menos 14 impactos de bala. Según versiones de vecinos, la víctima se dedicaba a consumir drogas y probablemente distribuía en el sector. Otra posibilidad es una venganza, pues se les indica de haber participado en el asesinato de un vecino hace algunos meses.